¡Ay, en mi barrio murió un señor del corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 los diferentes medios de comunicación, podemos informarles que hemos realizado las acciones que están humanamente a nuestro alcance para poder hacer frente a este incendio forestal. El día de hoy podemos decirles que en la capital van a estar observando mayor cantidad de humo, pero eso se debe a que todavía hay biomasa en medio de esas áreas que está ardiendo y está liberando humo. Sin embargo, podemos informar que el incendio está en combate y estamos realizando todos los esfuerzos que están a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Está terminando la conferencia de prensa y en estos momentos vamos a abocar, aprovechando que está terminada la conferencia de prensa, con don Julio Quiñones, subcomisionado de COPECO. Aprovechando que estamos en vivo para Noticieros hoy mismo, si nos resume esta conferencia de prensa que han brindado. Muy buenas. Como elemento importante, el hecho de que ya se tiene controlado este incendio aquí en la franja de Latío, ese es uno de los elementos a considerar. Lo otro, nos quedamos aquí en el lugar para seguir haciendo vigilancia, para poder así seguir haciendo aquellas labores de poder dejar realmente controlado algunos puntos de calor que todavía encontramos en parte de la biomasa que hay en este sitio. Lo otro, altas inversiones que estamos haciendo en el combate, cuando pudimos haber evitado que esto sucediera. Históricamente, Latío se nos quema por mano criminal, por personas malintencionadas, y hoy estamos haciendo inversiones que andan alrededor de un millón y medio de lentes por día, entre todos estos elementos que estamos aquí, todas las instituciones que estamos hoy aquí. Importante, ya tenemos controlado, pero seguiremos trabajando en la vigilancia y el monitoreo de estos sectores que al final les pasan factura. La ciudad, altamente contaminada, muchas familias, aquí más de 100 familias que tuvimos que evacuar en este sitio, la franja de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigre, y que estamos velando porque se conserven las condiciones que están. Nosotros como instituciones, haciendo nuestra parte, esperando y confiando que la ciudadanía empiece a colaborar con nosotros. El mensaje de la ciudadanía, sobre todo, cuando ya se sabe, o según los informes preliminares, estos incendios por el flex son por mano criminal. Sí, y hay personas que han sido capturadas, Alex, en el sector de Mateo, los cuales se someten a un proceso en donde la alcaldía tendrá que ver qué pasa con ellos. Pero también aquí estamos, y vale la pena mencionar, procurando también ver cómo trasladamos parte de la responsabilidad a la alcaldía municipal del Distrito Central. Hemos hablado con la alcaldía FURA, con algunos miembros del Comité de Emergencia Municipal, para que ellos nos colaboren con el catastro, con parte del ente legal que ellos tienen, y ver la posibilidad de pasar futura, de alguna manera, a los dueños de los terrenos que no han contribuido con las labores de rondas de protección. Cabe mencionar que sí hay aquí dueños de terrenos que han hecho su rondas de protección y que, lógicamente, eso ha contribuido para que no salgan afectados. Culmino, el nivel de las represas es bajo y la primera lluvia se prevé para las próximas tres semanas. ¿Qué hacer en este lapso? Y tenemos más de un millón de galones de agua que hemos consumido aquí, pero como se trata de la seguridad de los ciudadanos, no podemos escatimar esfuerzos y vamos a tener que hacer uso de los recursos que tenemos a mano. Aquí mismo, en la zona de la Tía, hemos tenido que, de alguna manera, en algunas casas, algunas piscinas, algunas zonas que ellos guardan agua, tener que hacer uso de las mismas. Tratando nosotros de hacer uso del recurso humano, que tenemos más de 200, hoy 270 elementos, precisamente, que están trabajando de frente para combatir incendios. Pero hay sectores en los que definitivamente no podemos y tenemos que hacer uso del agua. Muchísimas gracias. Escuchábamos a don Julio Quiñones, subcomisionado de COPECO, hablando para noticieros hoy mismo. Compañeros, volvemos con ustedes a estudio. Gracias, Alex Lainez. En otra información, hoy la Universidad Nacional Autónoma de Honduras gradúa a más de 1.700 nuevos profesionales. Francisco Espinal, usted le da cobertura a esta noticia. Adelante. Así es, Indy, muy buenas tardes. Exactamente 1.747 estudiantes de diferentes carreras y maestrías. Lo importante a destacar, aparte de la histórica jornada, hoy se están realizando tres jornadas de graduaciones. Una en la mañana, una a mediodía y una en la tarde en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es importante mencionarle que hoy se ha hecho una mención muy importante para la joven Silvia Izaguirre, quien exactamente hace un año, Semana Santa del año anterior, falleció en Colón, cuando se dirigía de Colón hacia Tegucigalpa en un autobús. En ese autobús, malhechores se estaban asaltando y quisieron abusar de ella. Según versiones de testigos y de la Policía Nacional, la joven no se dejó y la mataron con un disparo en la cabeza. Ella era estudiante de medicina, realizaba su servicio social en Danlí y lastimosamente falleció. Hoy autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le entregaron el título a sus padres, quienes estaban, por supuesto, desgarrados, quienes no podían creer lo que sucedía. Pero escuchamos declaraciones de su padre, Rigoberto Oseguera. Yo digo que Silvia Vanessa era luz, no porque sea el padre, pero puede preguntar a quien convivió. Ella era el centro, era una líder, era muy positiva, siempre ayudando desinteresadamente, pero siempre era la amalgama de sus amigos, de la familia, la alegría por donde iba pasando y rodeaba eso, paz, alegría, éxito, prosperidad, ella quería, tenía un futuro muy bonito, muy prometedor. Y para nosotros, creado que este título, como lo decía de pasada, pues un sentimiento de encontrado, que alegría porque logró cumplir una meta, tristeza por no tenerla. Y de igual manera, pues decimos, desearles todo el éxito a los muchachos, verdad, esta juventud que merece seguir escalando posiciones en la vida. Escuchemos también declaraciones del rector Francisco Herrera, quien habla de esos nuevos profesionales que a partir de ya buscarán una oportunidad laboral en el país. Es una jornada realmente histórica, 1.747 graduados de 56 carreras, la vamos a tener en tres jornadas este día, como usted lo menciona. La de la mañana es la más extensa, 677 nuevos profesionales hondureños y después a las 12 del mediodía otra, de 500 y a la tarde lo que resta. Para nosotros es motivo de enorme satisfacción y de festivo por el hecho de poder entregar al país a estos nuevos profesionales. Se les mira el entusiasmo que desborda. Y en este momento que nuestra universidad se encuentra en una situación muy satisfactoria, en un momento en el cual hemos tenido ya un enorme reconocimiento de parte del Alto Consejo de Estudio Superior en Francia, que nos acredita en toda Europa, no solamente en Francia. Y además de esto, que ayer, en otro día histórico, pudimos lograr ya la aprobación del reglamento electoral estudiantil. Es una semana extraordinaria. Nos sentimos verdaderamente satisfechos, contentos, y la comunidad universitaria entera está de fiesta con la entrega a Honduras de estos nuevos profesionales. Cada periodo incrementa los graduandos en la máxima casa de estudios, 1,747, el periodo anterior en al menos 1,500. Escuchemos que tiene que decir una graduanda ya, una ingeniera eléctrica. Pues mis expectativas ahorita son trabajar por un tiempo y luego irme del país para ya seguir estudiando maestría, quizá doctorado. Las oportunidades necesarias en el país. ¿Usted tiene la esperanza de obtener un trabajo? ¿Qué opina de eso? Pues ahorita siento que se está tornando un poco difícil porque la mayoría de los que egresamos, pues, ha crecido el número, ¿verdad? Pero las oportunidades siempre están, solamente que tenemos que buscarlas. Continúa la graduación en la máxima casa de estudios. Aún faltan dos jornadas por finalizar en este periodo. Vuelvo con ustedes, compañeros. Bien, muchas gracias, Francis Espinal. Ahora hacemos un contacto con Olman Ucles. Él nos informa sobre el turismo religioso aquí en la capital. Adelante. Compañeros, gracias. Y es que vean ustedes. Ya todo está listo para pintar y para impregnar de ese fervor religioso en la temporada de Semana Santa a través de la elaboración de las alfombras liciadas. Ana Izagapa, usted es la gerente de turismo de la Alcaldía Capitalina. ¿Qué es lo que se tiene preparado? Muchísimas gracias. Año con año, y este es el año 19, en que la Alcaldía Municipal se ha empoderado de este proyecto de Semana Santa. Hemos tenido un alrededor de 70 mil visitas en Semana Santa, después que yo creo que varios nos acordamos de cuando en Semana Santa, un Viernes Santo, aquí uno no conseguía, pero ni una bolsa de agua. Ese año ya Tegucigalpa se ha convertido en un destino del turismo religioso, tanto en Comayabuela, con Tegucigalpa, con estas alfombras. A ver, licenciada, Ana, usted me decía ya todo lo que es la preparación del acerrín, ya cuántos sacos de acerrín, cuánto personal involucrado en esta labor. Mire, este proyecto son cuatro etapas. Es en una de las primeras etapas, el primero de las temáticas, a raíz de eso empezamos a trabajar las plantillas, a raíz de eso vamos a viendo qué número, qué colores y qué cantidad de colores y qué cantidad de cada uno de los colores se utilizan. Trabajamos con Comayabuela, trabajamos con las aldeas y con acciones que se dan a varias parroquias y aldeas del Distrito Central. Empezamos desde el mes de febrero ya a trabajar de lleno. Tenemos un aproximado de 15, 20 personas de lunes a viernes trabajando plantillas y de 30 a 40 personas trabajando tanto en el limpiado del acerrín como en la teñida de cada uno de los colores. Y para motivar a los capitalinos estamos hablando de un tapete multicolor que comienza, ¿dónde? ¿dónde termina? Y la temática, ¿qué es lo que se va a dar a conocer? El día de hoy hemos hecho esta práctica, estamos en el Parque Central apoyando el Festival Naranja, vuelve al centro con todas sus actividades. El viernes, el sábado de Ramos ya es nuestra primera procesión, es nuestra primera festividad de Semana Santa con el domingo, la procesión de la llegada al templo del domingo Bendición de Ramos y hacemos un tapete que es el costado de la catedral en la avenida Cervantes. Después el jueves santo se empieza a trabajar a lo largo de todas las ocho cuadras de la avenida Cervantes para el santo entierro en Tegucigalpa y cuatro cuadras en Comayabuela para el Calvario, por la mañana la procesión del Vía Cruz. Gracias, ella es la licenciada Ani Zacapa, con este informe compañero nosotros retornamos a Estudios de hoy mismo. Muchas gracias, Holman, con importante información, ya las actividades religiosas se inician a planificar aquí en la capital. ¿Qué tendremos más adelante aquí en su noticiero? Vea usted, Sopa de Pescado, Sopa de Pescado sube cinco lempiras en comedores capitalinos, Mercado Guamilito celebra su festival de verano y en Estados Unidos detienen a Lady Frijoles. Todo esto más adelante aquí en su noticiero. Otras informaciones, más hechos violentos se registran en la zona norte, nuestro compañero Ronnie Ortiz con los detalles. Así es, compañeros televidentes de Noticieros hoy mismo. Ubicados aquí en la carretera que conduce desde La López hacia el sector Ocotillo, una persona del sexo masculino ha sido asesinada. Hasta estos momentos se ha identificado como Franklin Domínguez Pineda, quien según familiares que han llegado a la escena tenía dos días desaparecido y salió en busca de trabajo como ayudante en las unidades de autobuses en este sector que conduce desde la gran central metropolitana de buses hacia el sector de Puerto Cortés. Fue encontrado aquí en horas de la mañana en este sector con dos impactos de arma de fuego en su cabeza. Son unas autoridades policiales. Esta persona fue trasladada a un convida aquí en este sector y las personas que le dieron muerte se conducían a bordo de un vehículo turismo y quedó aquí en este sector a la orilla de la calle. Se está a la espera de que lleguen las autoridades de medicina forense para que se haga el levantamiento correspondiente de ley. Los familiares mencionan que la persona se dedicaba a laborar primeramente en las unidades de mototaxi aquí en el sector de La López Arellano y que decidió trabajar como ayudante de bus y por eso salió a las 3 de la mañana anteayer y fue encontrado hoy muerto aquí en este sector. Eso es lo que podemos informar de este hecho violento aquí en este sector de La Colonia López Arellano. Compañeros, con ustedes retornamos a los estudios de Noticieros hoy mismo. Gracias, Ronnie. Y con eso hacemos nuestra primera pausa. Así es. Al regresar le tendremos todos los detalles de un nuevo incremento en la sopa de pescado. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Caramel Ice Coffee, el Frozen Coffee. Y si quieres algo calientito, el cappuccino o la té. Disfrútalos por solo 33 lempiras cada uno. Dunkin' Donuts, café y más. ¿Sabes a dónde llevo a la Olimpia? Aquí y aquí. A toda hora, en cualquier lugar. Olimpia 0024 ya. Tanto acá en el país como fuera de él, hay muchísimas personas que lo enaltecen por medio de sus dones. David Alvarado se dedica de lleno a su gran pasión, la fotografía. Ha recorrido el país trayendo consigo fabulosas imágenes. Para este capitalino, lo más importante para que una foto transmita sentimiento es la iluminación y, por supuesto, el enfoque. Por medio de su proyecto Honduras, Tierra de Grandes, este fotógrafo documental recoge el estilo de vida de personas en la exclusiva edición 100 años, donde, por medio de su lente, capta imágenes de personas de 100 años en adelante. Por esta gran comunidad de excelentes personajes, nos sentimos orgullosamente. ¡Carachos! Este sábado, en Acontecer Deportivo, jugadores y cuerpo técnico del equipo vida aseguran que desciende cualquier club, menos el representativo seiveño. También, segmento especial a la exitosa trayectoria de Edgar Álvarez, que este domingo jugará sus últimos minutos con Platense en su partido de despedida. Estas y otras noticias en proceso de producción, usted las podrá ver en Acontecer Deportivo, este sábado, a la 1.30 de la tarde, por TSI. Y así luce la capital de Honduras. Miren la densa capa de humo que cubre prácticamente toda la ciudad. Específicamente, les mostramos el aeropuerto internacional Tom Contín, en donde, en algunos momentos, se ha hasta anunciado la suspensión de algunos vuelos por esta capa de humo. Hasta el momento, no. Pero, así luce, vea usted, sustancias sumamente peligrosas. Han identificado los médicos a raíz de la densa capa de humo que hay en la capital. Y esto debido a los incendios en los alrededores del Distrito Central, específicamente el que les informamos hace algún instante, el delatillo, el cual se reactivó y, obviamente, los cuerpos de socorro trabajan para la atención del mismo. Las complicaciones en las vías respiratorias, incluso alergias, dolores de cabeza y hasta desvanecimientos, son algunas de las reacciones que causan la inhalación del humo que, inevitablemente, los capitalinos están teniendo. Así está la ciudad, una de las ciudades más importantes del país, sin duda alguna, preocupante a tomar las medidas de precaución respectivas. Y Alex Lainez nos informa sobre los extremos de las temperaturas que se registran aquí en el país. Adelante. Gracias, compañeros. En Senados nos encontramos para consultarle. En el día las temperaturas son altas, pero a los extremos las mismas bajan considerablemente. ¿A qué se debe este fenómeno? Oscar Lagos, pronosticador en turno de Senados, nos amplía. Muy buenas. Muy buenas, amables televidentes. Bueno, podríamos empezar comentando de que estas variaciones de temperatura en los extremos del día, más que todo corresponde, primeramente, que es por la ausencia de nubosidad en los extremos del día, se entero. Otra situación es que también en los últimos días hemos tenido un fenómeno migratorio, que es una cuña de alta presión. Esta cuña de alta presión se ha estado localizada aquí prácticamente orientada de norte a sur, sobre el territorio nacional. Asimismo, este fenómeno migratorio, pues, nos ha generado algunos vientos desplazándose del noreste. El viento del norte y noreste es un viento, pues, relativamente más fresco. Y eso contribuye a que tengamos esa sensación de esas temperaturas también más frescas en algunas horas específicas. ¿Los incendios también abonan a este sentimiento de las temperaturas? Sí, claro que sí, porque el humo, pues, prácticamente inhibe la formación de nubosidad. Y al haber muy poca nubosidad, prácticamente la atmósfera queda como desarropada, a decirlo así, popularmente. Entonces, lo que es la temperatura desciende más, más que todo, en los extremos del día, en las diferentes regiones del territorio nacional. Muchísimas gracias a Óscar Lagos, pronosticador en turno, hablando para Noticieros hoy mismo. Compañero, volvemos a estudio. Gracias, Alex. Y en otras informaciones, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que quitará la ayuda para países del Triángulo Norte. ¿Alguna reacciones con nuestro compañero Olman Oclep? Buenas tardes. Así es, gracias, compañeros. Y para tratar estos temas de migración y a la vez, bueno, las advertencias que está haciendo el presidente norteamericano Donald Trump, me acompaña Miroslava Serpas. Ella es defensora de derechos humanos y a la vez es experta en temas de migración. Miroslava, cuéntame. ¿Qué ha dicho Donald Trump que no hay más ayuda para el Triángulo Norte? En efecto, esto es algo que se venía visorando el presidente Donald Trump a partir de la crisis humanitaria que ha generado el éxodo centroamericano, principalmente hondureño, a partir del año 2018, ha venido anunciando el cierre de todo este tema, de la cooperación de su país con nuestros países de la región. Sin embargo, hasta la fecha no se había hecho efecto. Había sido el Congreso y el Senado de Estados Unidos quien había detenido estas iniciativas del presidente Donald Trump y pues vamos a ver si realmente sucede. Hay que esperar, lo ha anunciado, pero no sabemos si realmente va a pasar. Recordemos que en gran parte del gobierno de Honduras necesita de ese apoyo económico para controlar el trasiego de drogas y las fronteras. En este sentido, veremos qué sucede. Ahora bien, Miroslava, pero también, ¿cómo se ha advertido el presidente norteamericano que van a continuar las deportaciones y sobre todo de menores? Las deportaciones de niños y niñas de Estados Unidos ha sido ya una costumbre, es decir, no es algo nuevo. Tal vez es algo que estaba bastante invisibilizado y que se empezó a visibilizar a partir del año 2018, donde el gobierno de Estados Unidos inició a separar a estas familias y a deportar a padres. En este caso que está hablando de niñez no acompañada, no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos y México deportan cualquier cantidad de niños hacia Honduras. Esto no, como se los mencionaba, más bien ha sido una parte ya más de costumbre de deportarlos por el hecho de haber salido sin representantes y lo demás. Nosotros esperamos que se respeten los derechos de estos niños y que se respete el debido proceso y que el Estado de Honduras asuma las responsabilidades sobre esta población. Gracias. Ella es Miroslava Serpa, es experta en temas de migración y derechos humanos. Con este informe, compañeros, retornamos a los estudios de hoy mismo. Muchas gracias, Solma Uncles, y más reacciones en relación a este tema, porque en realidad, ¿a quién corre peligro con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de la República o algunas organizaciones? Nos atiende vía teléfono, muy amablemente, Carlos Hernández de la ASJ. Licenciado Hernández, ¿a quién directamente son las repercusiones de esta ayuda? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, es una repercusión al gobierno de la República, especialmente aquellos programas que dependen de la asistencia norteamericana. Hay constantemente, yo creo que no podemos conocer en estas alturas la actitud del presidente de Estados Unidos. No es la primera vez que veo este mensaje. El país del norte es un país donde hay una clara definición de los roles de las instituciones. Y en ese sentido, hay esos pesos y contrapesos que nosotros hablamos. Hay un señor fuerte que sabe que la droga que está produciendo en el sur de América, que se ha aumentado la producción, pasa por estos países. Entonces, tampoco es que es un tema de beneficio para Estados Unidos y estos países de la región, con falta de la asistencia norteamericana, abran sus fronteras y limiten los controles que se han establecido, por eso llegaría en mayor cantidad. Pero parte de eso generaría, creo que para nosotros la gran preocupación es que generaría más violencia. Mucha de la violencia que vivimos en el país fue generada justamente por ese tráfico sin control de drogas que tuvimos por muchos años en el país, generó muchísimas muertes. Eso nos hizo llegar a tener la tasa de homicidios más alta en el mundo. Esa falta o esa alta violencia, obviamente, generó una cantidad enorme de migrantes. Si revertimos eso, que es la gran preocupación que tenemos, en Honduras puede ser que hay gente que estará feliz, lamentablemente, de malos hondureños y grupos insistenciales que estarán aquí, tratando de que eso se dé para, obviamente, operar como lo hicieran. Claro, en eso hay condiciones distintas. No podemos decir que se han fortalecido algunas instituciones del Estado, pero sin duda alguna esto es una preocupación. En el caso particular de las organizaciones, por lo menos, pueden hablar mejor a estos otros, el Estado trabaja con 28 fuentes de financiamiento diferentes. Entonces, si bien es cierto que tenemos algún apoyo de Norteamérica, no es proporcionalmente la mayor cantidad. Puede ser que se casen en algún ejercicio, pero es un tipo de trabajo que es nuestro trabajo. Justamente estoy por acá, y entre otros temas, tenemos diálogos con diferentes actores, entiendo que hay otras organizaciones que han estado también la semana pasada. Así es que, mucho ojo, creo que sí tenemos que tener el problema. Yo lo que diría es que los gobiernos tuvimos que ser de manera responsable, y la responsabilidad, y lo mismo en los funcionarios públicos, es que hay que proteger, cuidar lo que hemos logrado, si hemos logrado un ataque frontal, y una reducción a la tasa de homicidio. Para mí, particularmente, ese sería el problema, lo que hay que cuidar, porque podría haberse alterado, si no se cuentan con algunas asistencias especializadas, los Estados Unidos ayudaron a correglar esta situación. Señor Hernández, así puntualmente en los temas o los programas que estarían afectándose, ¿directamente cuáles serían? Es que, miren, entonces, yo he leído solamente el tuit, como le digo, es la forma, con carácter, es como se comunica, sí que hay habido una iniciativa, hay una iniciativa de un grupo, de un senador, de un congresista, pero es un congresista, y pueden ser veinte y treinta, pero eso no tiene mayor espacio, pues no, son más de trescientos, entonces, que ya estaba hablando de quitar toda la ayuda, insisto, yo creo que eso no se va a dar, de quitar toda la ayuda, yo entendía que puede ser un poco la ayuda, a temas de militares, que es lo que han anunciado, o el tema de derechos humanos, desconozco cuánto es, pero en el caso particular de la Policía Nacional, algo que quiero decir, de la Policía Nacional, la ayuda norteamericana es importante, pero no es vital, en el caso del ministro público, la ayuda norteamericana, es importante, pero no es vital, y lo digo por conocimiento, o sea, contribuye, eso quiere decir que, tanto los funcionarios, hacen un ajuste, y una reprogramación, quizás se van a ver, reducidos, pero, ahí por donde, por eso mi mensaje, con creatividad, tenemos que proteger, a que son vitales, que son importantes, y que no nos va a pedir, ahora la más inocente, y gran parte, su presupuesto viene de Estados Unidos, previsto, no creo que eso va a suceder, porque es un mecanismo, que más bien, Estados Unidos, tanto en Honduras, como en Guatemala, está buscando, hablando de las suicidas, en El Salvador, está hablando de las suicidas, en Ecuador, y con mucho de esto, con apoyo, de Estados Unidos. Muy amable, muchas gracias, licenciado Carlos Hernández, coordinador de la asociación, para una sociedad, más justa. Hacemos un nuevo contacto, con Nahum Monge, en la ceiba, desde el pasar del sábado, con usted Nahum. Muchísimas gracias, buenas tardes Cindy, Manuel, los televidentes de Noticieros, hoy mismo así es, tengo aquí, al equipo de la Cámara de Comercio, Industria de Atlántida, Raúl Ponce, presidente de Marco Tulio, Júnez, y Ismael, y el otro joven, Valentín. ¿Estás satisfecho con este, bazar del sábado, que ha sido un éxito? Claro que sí, la novena edición, del bazar del sábado, Soadpa de Nayoti, ha sido una, un 100%, verdad, más de casi 100 emprendedores, y ya pues podemos ver la visita de toda la población de la ciudad de la ceiba en el bazar de hoy sábado. Marco Tulio, el bazar ha sido un éxito importante para aquellos pequeños microempresarios. Claro, Monge, aquí, mira, disfrutando de estos exquisitos platillos que estos emprendedores han preparado hoy para la población ceibeña, y bueno, nosotros apoyándoles y disfrutando de su rica gastronomía. Valentina, muy insatisfecho como representante. Definitivamente que sí, muy contentos y muy alegres, porque estas son las iniciativas que tenemos que apoyar. Tenemos gente bastante emprendedora aquí en alimentos, tenemos gente que viene a maquilar, produce productos lácteos, y definitivamente aquí está la ceiba apoyándolo, y la real verdad que es un ambiente muy familiar y seguro que se está viviendo. ¿Algún platillo? Sí, los invitamos a todos ustedes que pasen, de verdad que muy buena calidad, los emprendedores sacan todo su talento en experiencias como esta, invitamos a todos los seis vellos que van a seguir pasando bien en un ambiente seguro y tranquilo. Muchísimas gracias, los directivos de la Cámara de Comercio de Atlántida, quiero finalizar este contacto compañeros de Noticieros hoy mismo, miren que delicioso se ve este platillo, este pescado que en ese momento se está vendiendo y aquí esta sopa de caracol. Sí, sopa de caracol con machuca, la acompañamos con machuca y arrocito blanco. Muchísimas gracias, es toda la extractiva desde el bazar del sábado que se vive aquí en la ciudad Puerto de la Ceiba con el patrocinio de Televisentro y Emisoras Unidas. Vamos a la pausa comercial, luego de la pausa regresamos con más noticias en Noticieros hoy mismo edición fin de semana. Cuando hablamos de deportes hablamos de pasión, pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora, con el nuevo canal de deportes en Honduras Tigo Sports te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido en los canales 300 y 715 y canal 10 en tu TV satelital. También al descargar la aplicación en tu smartphone. Vive tu fútbol hondureño y el mejor contenido exclusivo con tu nuevo canal Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo Tigo Sports. ¿Qué prefieres? Ir a la playa con tu esposa en casiones o que te pongan las esposas caminando a la playa. Tú eliges donde quieres llegar, lo conduzcas en estado de ebriedad. Este es su mensaje de Picos Seguros y Fundación Televisentro. Este sábado en el toque un reportaje desde la ciudad que fue conquistada por Leo Messi. Barcelona y el mundo asisten a ver el espectáculo del argentino el toque de rally sábado a 2.30 por CSI. El yoga combina ejercicios, respiración, relajación y concentración. Te contamos todos los detalles de esta actividad realizada en un punto reconocido de la capital. Estudiantes de diseño de modas nos muestran su talento en cada pieza en su fashion show. Disfruta de los mejores eventos sociales este domingo a las 7 de la noche por PSI en tu revista Gente. toda la acción de los deportes la emoción de los mejores eventos pasión y entretenimiento al máximo todo eso y mucho más está aquí Deportes Telecentro la casa de los grandes eventos de los mejores de los mejores y mucho más de los mejores eventos en el precio de mariscos. Bueno y estamos específicamente a 15 días de iniciar la semana santa ya en algunos puntos del país como en la feria del agricultor y el artesano ya se sienten los incrementos en el precio de mariscos. Me acompaña mi amigo Alex y sobre todo el pescado seco ya ha tenido un incremento. Así es mire el pescado seco ya subió 10 lempiras primero estaba a 120 y ahora tienen a 130 La libra La libra así que tenemos el robalo 130 la libra la asesina 130 la libra pero si usted mira el canal de hoy mismo y me dice fíjate yo miré ahí que estaba dando la entrevista yo le puedo variar el precio le puedo bajar unos 10 lempiras para que venga aquí a la pescadería los tres hermanos Los tres hermanos ya escucharon ustedes si ven este reportaje de noticieros hoy mismo aquí mi amigo Alexis le puede dar un buen precio en cuanto a camarones filete como están los precios mire tengo la curvina 60 tengo el robalo a 70 tengo el filete de curvina 130 el grande el pequeño 120 tengo el filete rojo a 70 el filete de curvinía 90 la tilapia 50 tengo el camarón tigre a 100 el semillumbo lo tengo a 140 el caracol a 150 tengo el camarón pelado a 50 tengo el cola verde a 130 la libra de cabeza la tengo a 30 variedad de productos para una rica sopa ¿verdad? 10 tengo la jaiba 35 lempiras los huevos de tortuga 20 lempiras tengo cabeza de bagre que le puedo dar a 10 lempiras tengo langosta que la tengo a 280 la libra así que los esperamos sin crack tengo a 120 la libra así que los esperamos aquí en la pescadería los tres hermanos y tenemos que han hecho la unidad a 15 lempiras para que vengan y hagan una buena sopa los esperamos aquí en la pescadería los tres hermanos gracias Alexis ya escucharon ustedes vénganse acá a la feria del agricultor y el artesano ya han incrementado algunos productos como el pescado seco que escucharon ustedes 10 lempiras y otros productos entre 5 a 6 lempiras pero el incremento podría incrementar más para los próximos días o mantenerse así que está usted esté pendiente de redes sociales de noticieros hoy mismo y de los noticieros vamos ahora con nuestro compañero Ronnie Ortiz hasta la zona norte del país adelante así es muchas gracias alianciada espinal televidentes de noticieros hoy mismo aquí ubicado exactamente en el polideportivo Tremaratón donde se le está dando la bienvenida a los atletas de olimpiadas especiales que han ganado más de 25 medallas es así doñadora de de maltés usted como coordinadora de olimpiadas especiales aquí en cortés si así es estamos contentos estamos orgullosos de de como nuestros atletas hicieron su mayor esfuerzo y trataron de obtener las medallas que pudieron traer cuántas medallas se han ganado y en qué compensa bueno nuestros atletas ganaron una medalla de oro en salto largo la representante de 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 justigalpa ganamos seis medallas de plata ganamos seis medallas de bronce ganamos ocho escarapelas de cuarto lugar creo que fueron como dos de quinto en total fueron más de 25 medallas y es el escarapelas sí así es o sea nosotros sabemos que son competencias bien difíciles competencias que que imagina son más de 170 países los que están representando en un mundial y nosotros solo fuimos con nueve atletas porque es un mundial muy muy caro entonces pero ellos hicieron su mayor esfuerzo mejoraron sus tiempos que eso nos nos llena de mucho orgullo porque ellos siempre se esfuerzan y tratan de representar al país lo mejor que pueden muchas gracias doña Dora de Maltés con esta información compañeros retornamos con ustedes vamos a una pausa comercial y continuamos con las informaciones de noticieros hoy mismo advertencia lo que estás por ver son situaciones de personas que tienen un poder sorprendente tú también puedes tenerlo mami me eligieron reina del grado y me tienes que comprarle un vestido de princesa bueno no tanto así pero sí con Credimás tienes dinero en un sal obtén tu préstamo rápido en activo sin complicaciones y tranquilo aquí cuidamos tus cosas por el tiempo que necesites Credimás te da más y tienes tu dinero en un sal ¿sabes a dónde hay que ir? ¿sabes a dónde hay que ir? ¿sabes a dónde hay que ir? ¿sabes a dónde llevo a la Olimpia? mis hijos dejaban a mi esposo yo he pasado por debajo de un frío de agatas de noche de ahí correr por unos matorrales soy inmigrante soy inmigrante gran estreno domingo 7 de abril a las 6 de la tarde por TSI somos más que noticias somos un equipo con una plataforma informativa en nuestro ADN está el respeto a la gente al país cada día crecemos en búsqueda de la excelencia TSI el orgullo de estar informado no te pierdas la ruta del sabor catracho este domingo a las 5.30 de la tarde por TSI el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó ha convocado para hoy nuevas testas contra el régimen de Nicolás Maduro en rechazo a los apagones que paralizan al país desde el pasado 7 de marzo anoche un nuevo apagón dejó a oscuras la mayor parte de Venezuela el canciller mexicano Marcelo Evers dijo que México no actuará ante amenazas luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amagó nuevamente con cerrar la frontera esta vez la próxima semana ante la llegada de migrantes pronunciándose México no actúa con base en amenazas somos un gran vecino escribió en su cuenta de Twitter con el llamado para apagar la luz eléctrica durante 60 minutos millones de habitantes de unos 200 países participarán hoy en la hora del planeta convocada para reflexionar sobre el acelerado cambio climático provocado por la actividad humana esto impulsado por el Fondo Mundial de Vida Silvestre y con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas el movimiento da continuidad a las acciones iniciadas en 2007 la Torre Isabel celebra este fin de semana el 130 aniversario de su inauguración con dos jornadas festivas marcadas por juegos representaciones en trajes de época y música que darán el pistolazo de salida para otras conmemoraciones durante el año esto se hará con música fotos y juegos artificiales The Rolling Stone la icónica banda de rock anunció la cancelación de una próxima gira por Norteamérica la agrupación nos embarca en una gira de 17 conciertos programada para comenzar el 20 de abril en Miami debido a los problemas de salud del cantante Mike Jagger el mismo ofreció sus propias disculpas a sus seguidores a través de su cuenta personal de Twitter Cindy Valeriano Noticieros Hoy Mundo y Honduras se suma a la hora del planeta Javier Castillo desde Progreso buenas tardes Javier bien gracias Manolo Cindy Amado Noticieros Hoy Mundo hoy es el evento mundial denominado la hora del planeta en Honduras en la ciudad del Progreso donde estarán dando precisamente estas importantes actividades apaga la luz para encender el planeta se será en horas de la noche pero aquí en el parque de las Mercedes en este momento hay muchas actividades estoy con Julia de mi ambiente para conocer más detalles en este momento que es lo que están haciendo en este momento muy buenos días a todos los televidentes mi ambiente está colaborando con la Alcaldía Municipal de Progreso en desarrollar la actividad de la hora del planeta la verdad es que desde ayer se desarrollaron una serie de actividades donde se dieron varias temáticas capacitando sobre lo que es la parte ambiental para sensibilizar a toda la población en el uso y manejo adecuado de nuestros recursos naturales y más que todo haciendo énfasis en lo que es el manejo integral de los residuos sólidos que hay una problemática de hecho el día de hoy se está desarrollando una campaña en el río Pelo con colaboración de centros educativos en las cuadrillas de la municipalidad para limpiar esa zona y también ya está colocar una serie de rótulos y ver de qué manera se evita que esté ese botadero clandestino en ese lugar porque está causando problemas a la población en estos momentos están como parte de las actividades con estas alfombras ambientales si hay varios estudiantes como puede ver usted el día de hoy que están ya preparando sus alfombras verdad para darle más realcia a lo que es el evento se están instalando lo que es ya las carpas donde van a estar las exposiciones de las diferentes direcciones y para prepararse hasta lo que a las 4 de la tarde para realizar lo que es el desfile que después va a culminar aquí en el parque central bien gracias muy amable Julia Rogama de mi ambiente dando más detalles sobre las actividades que se realizan previo a la hora del planeta desarrollarse hoy en horas de la noche en esta ciudad con este informe regreso con usted Manolo y Cindy de estudios de noticieros hoy mismo ahora información del sur del país con Javier Palma bien muchas gracias compañeros estoy con uno de los productores de Valle aquí en Choluteca en una importante reunión que se ha manejado en estos momentos usted su nombre es Daniel Alfredo Cruz Castro vengo del Moraycito Nacaone Valle soy productor y pertenezco a la empresa de servicios múltiples ¿cómo está la situación en su lugar? bueno ahorita es verdad está caótico esto con lo que es la sequía verdad en nuestros pozos pues se han bajado mucho verdad debido a esta gran alta temperatura que a veces nosotros verdad nos hemos descuidado porque con la gran verdad los incendios también que la poca reforestación que debemos de ponernos a reforestar por si queremos que cambie verdad nuestro país bueno eso verdad de quemar la tierra el mal manejo del rastrojo verdad debemos verdad de empezar a mejorar nuestros suelos a evitar la opción debemos de construir barreras vivas verdad hacer barreras muertas con curvas a nivel y a desnivel porque eso es importante si queremos darle vida a mejorar nuestra producción hay temor por parte de ustedes claro que sí porque la mayoría verdad lo que es el productor no quiere verdad apegarse a lo que es las buenas prácticas agrícolas que debemos de practicarlas no quemar la tierra verdad y empezar a lo que es la reforestación recordemos que nosotros a veces verdad como productores en el campo cuantos árboles quemamos en la semana para nuestros alimentos debemos de hacer conciencia que debemos de sembrar verdad sembrar árboles verdad tanto maderables como leña y frutales en nuestras comunidades ahora qué piensan ustedes con esto de la sequía va a ser afectado durante este año en la exposición se manejó de que tienen que actar las recomendaciones bueno sí estar preparados verdad para esto nosotros confiamos plenamente en Dios sabemos que solo Dios es la última palabra pero sí estar prevenidos verdad hoy pues quizás en este año como productores ya empezaremos a sembrar en seco ahorita del 15 al 20 pues no nos está recomendando y sembrar verdad semillas pues que estén adaptables a nuestros zonas este es un reporte de Javier Palma desde Choluteca a través de Televictoria para Noticieros hoy mismo y del sur nos vamos hasta el occidente del país porque Ramón Rojas nos informa que está de aniversario el Instituto Gubernamental San Ramón en Talgua Lemira el Instituto Gubernamental San Ramón de la comunidad de ese mismo nombre en el municipio de Talgua en el departamento de Lempira celebró su 26 aniversario un concentro educativo a nivel nacional de segunda enseñanza ubicado en una aldea estamos arribando a nuestro 26 aniversario con una serie de actividades que han sido todo un éxito el día de ayer desarrollamos la feria de la ciencia y la tecnología el día de hoy tenemos un programa especial en la cual contaremos con la presencia de las autoridades municipales personas fundadoras de este centro educativo también tendremos invitados especiales ex alumnos y los alumnos de nuestro centro educativo el primer director de ese centro educativo participa año con año del evento de aniversario año con año nos invitan a este gran aniversario usted ha visto ahora como se ha celebrado una algarabía del pueblo de San Ramón de los estudiantes de los profesores de la sociedad en general pienso que tiene una característica propia el instituto ser de una comunidad rural y ser apoyado por instituciones no así tanto por las instituciones estatales nosotros hacemos un llamado a la Secretaría de Educación para que remiren un instituto como San Ramón que está en un lugar recóndito del departamento de Lempira como es San Ramón de Talgo a Lempira en donde los jóvenes necesitan becas los jóvenes necesitan ayuda el instituto necesita también de una ayuda para reparar para hacer una infraestructura suficiente ayuda pedagógica ayuda con profesores con mobiliario etcétera así es que es una alegría para todos de estar en este aniversario el instituto gubernamental San Ramón cuenta con 375 alumnos de diferentes municipios de esa zona del occidente de nuestro país en Talgo departamento de Lempira Ramón Rojas Noticieros Hoy Mismo Estamos en todas las redes sociales Twitter Facebook Instagram Snapchat Transmisiones en vivo Información inmediata y de interés Un espacio de libre expresión desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora Díganos sea parte de nuestra comunidad y manténgase bien informado Cuando hablamos de deportes hablamos de pasión pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces Ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras Tigo Sports te llevas tu pasión a todos lados Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido en los canales 300, 715 y canal 10 en tu TV satelital También al descargar la aplicación en tu smartphone Vive tu fútbol hondureño y el mejor contenido exclusivo con tu nuevo canal Tigo Sports Tu pasión la llevas contigo Tigo Sports Nos vemos cuartería este sábado Tal vez no dará miedo pero estará de miedo ¿Por qué? Sí 10 de la noche 2 del cuarto Las mujeres juntas siempre tienen de qué hablar La reacción de todos yo seguía y era de No, no me están entendiendo Y netas divinas es un show con un elenco increíble y espontáneo Claro, las pompas son reales Son reales Ok Donde lo único que faltará Es una muñequita Es más tiempo para discutir los temas que de manera relevante definen a la mujer de hoy En su casa las enseñaron que si tú enseñas la mitad de tu pierna te van a violar y entonces humor o un chisme sobre ti que no sea cierto Netas divinas domingos 11 de la mañana por TES Vuelve con todo la liga Fecha número 13 ¿Será que Ponce verá cosas con este número que dicen es de mala suerte? Polémicas debates el mejor análisis Terminó la jornada más kilométrica jornada número 12 y el Honduras Progreso está en una mega crisis Buen humor y buena música en el mejor plan para terminar el fin de semana La Noche del Gol Domingo a las 9 por CSI La Noche del Gol En Isla de la Bahía se realiza un campeonato de voleibol playero Así es Isaac Calix nos tiene los detalles Buenas tardes Isaac Señoros en Tegucigalpa nos encontramos en el Cayo Little en Isla de la Bahía con Gabriela Moreira Campeonato de voleibol playa que se estará celebrando aquí en estas instalaciones Hola, hola muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en casa sí, efectivamente el primer torneo de voleibol que realizamos en Needle French Key uno de los pocos que se realizan en la isla ya está tomando lugar ya en el Cayo ¿verdad? que va a ser y tenemos pues muchísima expectativa y estamos muy contentos de poder realizar por primera vez este evento ¿cuántos participantes están bueno valga la redundancia compitiendo? pues por ser el primero y ser nuestro primer torneo y por el hecho de que como estamos todavía en remodelación tenemos solamente la cancha lo limitamos a 20 equipos 20 parejas en categorías femeninas masculinas y mixtos ¿premios? claro que sí premios para el primero segundo lugar en efectivo y obviamente primero, segundo tercer lugar sus trofeos y respectivas medallas ahorita que la gente nos está viendo a esta hora del mediodía ¿pueden venir apoyar y sobre todo alentar a los jugadores? claro que sí las puertas van a estar abiertas hasta que culminemos operaciones el día de hoy vamos a tener diferentes equipos siempre están las actividades disponibles las parejas van a estar variando se van a estar cambiando entonces pueden venir a cualquier momento del día gracias las palabras de Gabriela Moreira quien es representante de El Cayo Lieron Frischi donde se celebra el primer campeonato torneo relámpago voleibol playa acá en Isla de la Valle Manolo de retorno a los estudios buenos días el cambio por un registro vehicular más seguro continúa si tienes un carro sin placas y no pudiste reclamar tu nueva identificación vehicular en el mes que te correspondía te invitamos a acercarte al registro vehicular más cercano durante el mes de marzo para que obtengas tu nueva identificación vehicular recuerda los permisos para circular sin placas de carros vencen el primero de abril no dejes que el tiempo se agote evita multas una obturas más segura instituto de la propiedad uno es el número de veces que Josué lo pensó para decirle que sí a Stephanie y donar la fundación Intour una solo una visita bastó para que Katherine tomara la decisión de estudiar en el instituto Intour uno es la fecha de cada mes que Walter en cada de nuestros restaurantes aporta voluntariamente de su sueldo para apoyar a muchos a continuar con sus estudios un lempira es lo que dona Grupo Intour por cada lempira que tú dones genera más oportunidades donando un lempira en nuestros restaurantes y tiendas de Grupo Intour para ofrecer más oportunidades solo falta una persona tú también se parte juntos lo estamos logrando Fundación Intour Buenas tardes y buenos días a toda la gente que sintoniza la reina de lempira hoy vamos a ver estamos en el pazar del sábado en Paredados Titita recuerde que puede sintonizar la reina de lempira todos los domingos en repetición de 4.30 a 5.30 de la tarde por TSI los fines de semana se disfrutan más con la reina de lempira mantente informado de los temas más actuales y de los acontecimientos más relevantes de Washington América Latina y el mundo en un solo noticiero no te pierdas noticiero mundo al día lunes a viernes a las 10 de la noche por TSI más misterios sabían que los alimentos también pueden cocinarse en reacciones químicas lugar de calor más inventos los centavos fueron fabricados en plata hasta el siglo XVII más historias los dinosaurios no son lagartos en chino a los palillos se les dice que significa rápido el copiluas es un costoso tipo de café más curiosidades domingos a las 4 de la tarde por TSI en las últimas horas Fusina junto a integrantes de la fuerza Maya Chortí en la entrada Copán ha decomisado al menos 20 kilos de cocaína durante un operativo de seguimiento y vigilancia se detuvo una camioneta marca Mitsubishi color negro conducida por Erling Alexi Monge Vázquez quien se conducía para el municipio de San Antonio en la carretera a El Paraíso Copán los uniformados utilizaron perros para dar con la droga que iba escondida en el vehículo en un compartimento falso donde se encontraron 20 paquetes envueltos con papel transparente con la marca K de polvo blanco supuesta cocaína con esto finalizamos su noticia gracias por acompañarnos los esperamos a las 6 de la tarde con más información el resumen de noticias Estados Unidos suspende ayuda por las constantes caravanas de centroamericanos hacia los Estados Unidos el gobierno de Donald Trump anunció la suspensión de ayuda para El Salvador Guatemala y Honduras además del cierre de la frontera para evitar la inmigración título post-mortem la UNA entregó hoy el título post-mortem a familiares de Silvia Vanessa Izaguirre quien murió en un hecho violento en la zona atlántica del país en las graduaciones de más de 1700 nuevos profesionales Instituto de Conservación Forestal COPEC y Bomberos recomiendan a la población del sector Eladillo tomar las medidas de prevención ante la reactivación del incendio que consumen varias hectáreas de bosque y de última hora se registran dos hechos violentos en la zona norte en el sector de Choloma muere ahorcada una mujer identificada como Nicole García y en la ceiba matan empleado de Manasupro en supuesto asalto El presidente autoproclamado Juan Guaidó lidera las marchas de protesta contra Maduro por apagones en Venezuela Este fue el resumen de Tizia Tizia ¿Qué tal aficionados? motahuenses sean bienvenidos nuevamente a tu programa oficial del Fútbol Club Motahua, el programa número 205. Hoy grabado gracias a nuestros patrocinadores desde el Hotel Plaza Juan Carlos justamente en el lobby, donde estamos de lo más cómodo nosotros como presentadores y por supuesto también producción y vamos a iniciar de inmediato con ese golazo de César Romero, pero antes presentarles también a mis compañeros, a Gabriela y a Daniel, que hoy están conmigo presentando este programazo César Romero, Gabriela golazo espectacular en el Colorado La que tal ha sido montahuenses y a mi me pareció un golazo espectacular, un golazo a distancia César Romero demostró que tiene la capacidad de jugar a un extranjero, dándole el triunfo a este equipo. Totalmente de acuerdo Daniel, que te pareció ese golazo que César Romero ha anotado, que nos dejó impresionados y orgullosos de que salga de las plantillas azul Buenas a todos, gracias por estar pendiente del programa 205 oficial de Club Club Motagua y César Romero es una promesa increíble para el club nacional orgullosamente azul esa pegada que tiene larga distancia le regala tres puntos a su equipo debutando creo que es el mejor inicio de un delantero y esperamos ver muchos más destellos de César Romero en el Colorado y que estamos seguros que así será así que iniciemos disfrutando de este tremendo plazo de César Romero Esto es Motagua TV set will come out and coming in is the new boy César Romero have well for 85 minutes see if the switchbacks can potentially break him down Romero he'll strike he'll score whoa debut goal for César Romero and the switchbacks have taken a 1-0 lead Colorado Springs look at this for quality look at this for quality